Esta semana hemos adjudicado el proyecto Aurrena Uzoa, un proyecto que surge de la iniciativa vecinal para mejorar en este casco medieval la plaza de Chauri, donde nos encontramos. Un proyecto que fundamentalmente lo que trata es de mejorar el entorno urbano, haciéndolo mucho más atractivo, mucho más dinámico, incorporando más infraestructura verde y adaptándolo también para las demandas de nuestros niños y niñas, especialmente de los que viven aquí, en el casco medieval. Forma parte del proyecto Gasteizobetus de presupuestos participativos y aprovecho la ocasión también para deciros que ya se ha abierto el plazo para la tercera edición y que en la página web podéis consultar todas aquellas iniciativas que se han propuesto por vecinos y vecinas y que a partir del próximo 8 de noviembre podremos votar para seleccionar entre todas y todos aquellos que nos parecen más interesantes para desarrollar en 2022 y en 2023. Gasteizobetus proletoarekin lortu nahi duguna da batez ere erritar guztien ahotza eta iritzia kontuan izatea. Deneon artean, Gasteiz editeko.